Si mandaran un poco de agua al señor Rodríguez, se lo agradecemos mucho. Atazo sólido por el jardín izquierdo, para atrás Iván Terrazas, para atrás, para atrás, para atrás, la bola se va, se va. Se fue cuadrangular con las bases llenas de Luis Alfonso García, el umpire de la intermedia, indicó que esa pelota pegó más allá de la barda. Iván Terrazas está protestando, diciendo que no era cuadrangular, pero efectivamente aquí los umpires lo decretan. Este fue un batazo de cuatro esquinas, productor de cuatro carreras para los sultanes de Monterrey. Qué bombazo de Luis Alfonso García, por lo más profundo del foro, conecta el cuadrangular en ese enorme callejón de izquierdo y central. La pelota pega en los anuncios que están ya rebasando el cercado.